Amigos y amigas, maestros, docentes, ¿ha notado usted que en ocasiones su estudiante suele enfermarse, ponerse mal de salud, una, dos, tres, cuatro, cinco veces durante un ciclo lectivo? El estrés existe, el estrés educativo, el estrés de los jóvenes es real. Si ustedes investigan, en la Universidad de Washington, el investigador famoso John Medina en su libro Los doce principios del cerebro afirma que el cerebro no fue hecho para aprender, sino que el cerebro fue desarrollado para sobrevivir y que en el camino de la supervivencia aprendió a aprender para poder sobrevivir. Para todo ese fenómeno de aprendizaje que en el otro era cómo defenderse de los dinosaurios o cómo encontrar mejores condiciones climáticas para su familia o cómo defender a su familia o cómo conseguir alimento, el ser humano desarrolló toda la potencia de su cerebro. Entonces, en este momento histórico donde los peligros son otros, donde ya no existen los mamuts que los ataquen ni existen condiciones de las que no se pueda librar con el conocimiento humano, de las que no se pueda defender, también siguen existiendo en el cerebro sustancias bioquímicas que lo ayudan a hacer esto, adaptarse mejor y aprender mejor. Ya que hemos hablado de emocionalidad, es importante también que hablemos de las sustancias bioquímicas del cerebro, todas ellas proteicas y que de alguna manera han sido descubiertas desde los años 70 del siglo XX. Por ejemplo, sustancias como la oxitocina, la vasopresina, que son hormonas, o sustancias como las feromonas, utilizadas muchísimo para los perfumes y para otros tipos de cosas en el comercio. Sustancias como la testosterona y los estrógenos, que son las hormonas masculinas y femeninas, y otras descubiertas posteriormente como la dopamina, como la norepinefrina, la serotonina, el factor de crecimiento de los nervios. Todas esas sustancias ayudan a que el cerebro aprenda. Predisponen a la neurona para establecer mejores asociaciones y por tanto son fundamentales para el aprendizaje. Partimos del hecho de que son proteicas, eso significa que la alimentación tiene que variar y que la alimentación de los niños es fundamental para que aprendan. Como habilidad neurocognitiva, debo decirles que si el niño, que si el joven, que si la familia se preocupa por establecer todas esas buenas relaciones que fomenten el ambiente de aprendizaje, llámese en la casa, llámese en la escuela, llámese fuera de la escuela, entonces esas relaciones estresantes que suelen haber en la cotidianidad y el funcionamiento de los genes regulan el sistema inmunológico, por eso se enferma menos. La ciencia denominada psiconeuroendocrinoinmunología ya nos da componentes esenciales para entender por qué las enfermedades pueden afectar si es que acaso el cerebro se estresa. Y es que existe ansiedad en la respuesta cotidiana de los niños y jóvenes y de los adultos con la vida misma. Nuestras relaciones no solo moldean nuestra experiencia, sino también nuestra biología. Eso significa que las relaciones que usted, maestro y docente, establezca en el aula, relaciones que tienen que ser marcadas por el respeto a la identidad del niño, por el respeto a su opinión, por la honestidad conceptual con la que usted maneja sus temas en el aula, por la solidaridad que demuestre para con el conocimiento, por el valor que usted le dé al saber, todas esas características producirán, ayudarán a que el ambiente sea un ambiente enriquecido para el aprendizaje. No se puede aprender si es que no existe un ambiente adecuado y ese ambiente lo desarrolla el mediador, que es usted el docente. En la casa debería ser el papá, la mamá o quien haga de tutor. Porque todas esas cosas establecidas en la relación que se da en el aula o fuera del aula o en la familia consolidan y moldean nuestras experiencias de vida, pero adicionalmente nuestra biología. Por tanto, esos ambientes enriquecidos por el aprendizaje y por la relación humana, inclusive moldean nuestra biología, nos enfermamos menos. Existe una relación directa entre el sistema endócrino, el sistema nervioso y el sistema inmunológico, que es el sistema que se preocupa por defender al cuerpo. Quieren niños más sanos, comience por un aprendizaje sano.